Muy buenas, queridos, a las aventuras. Soy Unimucha y estamos en un capítulo de Digimon World. Vamos a continuar. Antes de nada, vamos a decir, tenemos aquí lo que yo dije la otra vez, ¿vale? Tenemos 99 de recuperación medianos, ¿vale? Y 99 de disquete de PM. Los medianos todavía no los venden, ¿vale? Hoy vamos a ver si podemos hacer unas cuantas cositas. He empezado el directo un poquito antes que normalmente, ¿vale? Tenemos 99 de carne, tenemos de todo. Si os fijáis, tenemos la mochila llena. Tenemos que ir corriendo, pero corriendo a lo de la planta de lluvia. Es de las cosas más importantes que hay. Antes de nada, antes de empezar a jugar, ¿vale, gente? Os dejo si eso, yo que sé, con la imagen... No sé, tampoco quiero dejaros. Dios mío, ya empiezo con los pelos de perro. Bueno, dos segunditos. Seguramente Guamón ya mismo morirá, ¿vale? Así que seguramente tenemos que coger un nuevo huevo y seguramente en el directo de hoy estaremos entrenando un poquito al bebé, ¿vale? Eso es lo primero. Antes de nada, dos segundos. Una cosilla que quería decir. En el capítulo anterior, bueno, en el directo anterior, bueno, sí, también en el capítulo anterior. Justamente ha quedado que en el capítulo anterior. Aunque YouTube lo corté, me puse maldecido y demás con la zona de Guamón, ¿vale? Lo intenté mucho, 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 mucho y la verdad que me frustró bastante estar perdiendo constantemente. Lo siento, yo es verdad que normalmente yo digo bastante palabrota con el juego, ¿vale? Me meto en el juego y cosilla así, es muy importante siempre mantener el respeto entre las personas, pero entre el juego así, para dar un poquillo de chicha y la verdad que maldecido un poco de más, ¿vale? Doy fe a eso. Ah, mira, ¿qué tal FM Punk? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, FM Punk, otra cosa que quería decirte. Ya me preguntaste sobre un ordenador gaming bueno de 600 euros y de mientras, que estaba paseando los perros y tal, estaba con el móvil y he encontrado un vídeo muy bueno de un youtuber que sigo, que se llama... Varo, Rincón de Varo, creo que se llama, creo que se llama Rincón de Varo, no te preocupes, que en las pausas, en las pausas que hago hoy, te doy, te mando el enlace, ¿vale? Te mando el enlace y él suele hacer precios muy competitivos, ahora sí ya se hablamos de eso. De PC Gaming con precios muy competitivos entre 450, menos de 450 no, 500, 600, 650, 700 euros, que está muy bien. Está muy, muy bien, la verdad. O sea, él sabrá mucho más informarte y decirte que va a comprar que yo, seguramente. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Nos maldeció un poquillo más de más de lo que yo ya suelo maldecir con Garurumón, y la verdad que venimos aquí a divertirnos, a echar un buen rato, a reírnos y ya está. Otra cosilla, ¿vale? Que lo estuve comentando conmigo, que sí que es verdad que abuso mucho de la carga rápida, pero bueno, esto es como un juego en el que, coño, el Digimon tiene vidas, cuesta tanto tenerlo fuerte, cada muerte, cada Digimon se penaliza mucho, pues, coño, ¿qué voy a hacer? Para eso estar guardado rápido, ¿vale? Intentaré no abusar mucho, mucho, mucho de él, pero me parece un poco tonto, ya que una función está ahí, utilizarla, ¿vale? Que hay mucho... Yo qué sé, que yo sé que lo utilizo mucho, ¿vale? Intentaré no utilizarlo tanto, de estar constantemente dándole, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que hicimos del templo y cosillas así, no había otra manera, ¿vale, gente? Era eso, o quedarnos ahí luchando la batalla infinita, ¿vale? Más cosillas, eh... Don Qu'Evangelion, más cosillas, eh... Ah, bueno, antes de nada, que ya mismo empieza el calor, ¿vale? Me he puesto aquí una botella de agua, porque ya mismo empieza el calor, ya falta, todavía falta para julio, pero no vea la cantidad de... ¿A julio? No, no, a ver, no, aquí ya tenemos el calor ya aquí al lado, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero... En el aire ya empezamos con las mangas cortas, pero... Bueno, que vaya a pasar y estamos en... Oye, en agosto no vamos a morir, en agosto no vamos a morir, y por eso aquí me he traído siempre un vaso de agua, pero lo más importante que vengo a decir esto es que... Eh, bueno, ya podemos ir de camino... Lo malo es que necesitamos que sea por la noche. Necesitamos que sea por la noche. Vamos de camino, ya os sigo contando cosillas, el... Que ya es mi micro, está justamente entre dos torres, tanto la mía como la de Cristina, ¿vale? Por lo que cuando hace más calor, el ventilador hace más ruido, por lo que si notas un ruido, cada vez que yo hablo como de un sueño de fondo, y mucho ruido, ¿vale? Pues no hay más remedio, es que los ordenadores en verano funcionan más. Necesitan enfriarse más, ¿qué hacemos? Estás aquí, Oni, somos buscadores de tesoros, buscamos tesoros enterrados utilizando nuestra capacidad para la excavación. Para encontrar un tesoro, confía en mí, ¿vale? ¿Vale? Vamos a... ¿Quieres que te encuentre algo? ¿Quieres que explique cómo lo hacemos? ¿Vale? ¿Por qué no explicas? Venga. Tenemos dos programas con números de días y precios diferentes. Normal, tres días y mil bits. Especial, diez días y cinco mil bits. Las profundidades de encontrar... Las probabilidades de encontrar un tesoro mejor son mayores con el plan especial. Eso es todo, ¿qué quieres hacer? Buscan un tesoro y el plan especial. Es mucho dinero, ¿vale, gente? Y son diez días, prácticamente en la vida entera de la ballena, ¿vale? Pero... Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Tendrá los resultados diez días. Deseame suerte. ¿Vale? Y ya está. No, 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 no. Es que está enterrando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora mismo estoy buscando un tesoro. Ten paciencia, por favor. Ya, ya, ya. Acaba de irse, el pobre. A ver, gracias por tu trabajo, Oni. Acabo de comenzar a ayudar a Drimogemon. Soy muy bueno buscando cosas. Ya está. Esto es lo único que haces. Ok, es decir, hay algunos Digimon que únicamente están ahí para empezar este ético. Sí, he oído algo que parecía Darth Vader. Que parecía Darth Vader. ¿Cuándo parecía Darth Vader? En algunos momentos, en algunos momentos, ¿vale? Sí que es verdad que se puede escuchar como... Y cosillas así. También es verdad que normal, por ejemplo, yo aquí tengo el ratón, ¿vale? Que está muy cerca del micro. Yo qué sé. Hay ruido, ¿vale? Hay ruido. Pero, en general, yo creo que el audio es bueno, ¿vale? Lo que pasa es que eso, que en algunos momentos el ordenador, si el ordenador de Cristina está funcionando, pues, coño, es normal que cuando yo tengo un filtro, ¿vale? Que cuando me quedo callado, el micro sepa como que se... No, ayer yo que estaba con un programa de Disney, me le estaba metiendo mucha carga a la gráfica. Es por eso que... Ayer no estaba jugando, ayer yo estaba con el Photoshop y le estaba metiendo un peso a... Exacto, por eso yo sé que ayer en ciertos momentos se escuchaba un poquillo fuerte el ordenador de Cristina. ¿Has estado en el Gran Cañón? Se os remueve que hay un puente invisible, ¿vale? Es este, ¿vale? El que te hice el del puente. Ya podemos atravesar Gran Cañón, ¿vale, gente? Eso es muy importante. Y vamos a irnos antes de nada, antes de que muera la ballenita, ¿vale? Porque le quedan muy pocos días. Creo que normalmente sin evolucionar creo que viven hasta el mes... O... O... 10... 11... 12, como mucho, ¿eh? Vale, ha llegado... Ha llegado Betamoy. Dice que le gustaría abrir una tienda. La ciudad prospera, ¿vale? Por ahora no hay nada, ¿vale? Aquí está en Gemón. Bienvenido a Novo Oni. Soy el guardián de registro de Gijimón. Yo registro información de Gijimón y te la doy. Si no sabes qué hacer, pregúntame y te diré a dónde ir, ¿vale? Dice... Déjame decirte que... Veamos. El lecho de flores de la ciudad guarde un secreto. Pregunta a una planta sobre otra planta. Y entonces llevar a un Digimon que le gustan los lugares cálidos a un lugar frío. Va en contra de las reglas, pero... Además, en Tierra Helada hay muchos Digimon que vendrán contigo. Veas salió el oeste. En Tierra Helada. Me dice este que vaya a Tierra Helada. Pues no había tantos Digimon en Tierra Helada. Vale. Como he dicho, vamos directamente... Vamos a ver a qué zona nos puede llevar Vildramon, ¿vale? Vamos a ver a qué zona nos puede llevar Vildramon, que eso es muy importante. Vamos a intentar capturar en directo algunos Digimon grandes, ¿vale? A dónde me lleva. Hola, Geni. Soy un repartidor. Reparto cualquier cosa. La única cosa que puede llevar es a ti mismo, ¿verdad? Porque no os llevo a vosotros. Es una gran idea, ¿verdad? Os llevará a cualquier lugar y a cualquier hora. Por supuesto, os cobraré. ¿Dónde llevo llevarte? Vale. La verdad es que cobro bastante caro. Menos mal que por ahora tenemos dinero. Cima del Gran Cañón. Región de Dino Prehistórico. La verdad es que esto está muy bien, ¿eh? Tierra Helada. Árboles de la Niebla. Y Tierra de Escarabajos. Vale. Por ahora nada, ¿vale, gente? Está muy bien a dónde nos lleva. Pero muy, muy bien. Porque ahora, ¿vale? La región de Dino Helada a lo mejor nos puede venir bastante bien. Porque hay un Digimon que tienes que vencer unas cuantas veces, ¿vale? Ahora después de esto nos vamos a la sabana. Hay un Digimon que hay que vencer unas cuantas veces. Y... Y hay que... Y hay... Digamos, es como al azar, ¿vale? Está como repartido por el mundo. Puede aparecer en unas cuantas áreas en una y en otras cuantas áreas en otra. O sea, que raro, todavía no ha venido. Le ha avisado, pero imagino que... Sí, a veces estará echando la fiesta seguramente o algo así. Imagino que se despertará. Y ya está. Y ya está. Más o menos quería decir lo que quería decir, ¿vale? Lo de... La disculpa, que aquí venimos para que haya buen rollo, para estar bien y todas esas cosillas, ¿vale? Intentaré... Es que... Yo qué sé. Siempre me ofusco con muchas cosas, ¿vale? Y... Y ya está. Y lo del guardado rápido. También, por ejemplo, hay juegos y juegos. Por ejemplo, si más adelante... Hay un juego, yo qué sé. A mí no me gusta mucho, ¿vale? Pero un juego de estilo plataforma, como Super Mario. O otro estilo de que hay muchos juegos de Play 1 o de plataformas que a mí me encantan. Pues, lógicamente, el guardado rápido sí que no tiene ningún sentido. Y le quita absolutamente todas las chichas. No hay nada más en el túnel. ¿Lo pasamos o qué? Ah, tú puedes pasarlo directamente. Qué gracia. Y puedes ir directamente... Qué gracia. Hostia, pues me viene mejor atravesarlo. Me viene mejor atravesarlo. Porque directamente empiezo por detrás. ¿Qué es donde quiero ir? Justamente por detrás. Qué gracia. Directamente tú puedes pasar el túnel. Hostia. No, no, no. No, no, no. Vamos a darle a no ir, ¿vale? Pero, bueno, lo que estabas diciendo. El guardado rápido en muchos juegos no tiene sentido, ¿vale? Pero no tiene sentido de nada. Porque, yo que sé, no tiene sentido. En las chichas del juego, si es de plataforma, tú caerte. Ver cómo te matan. Pierde la vida, ¿sabes? Y continuar y así. Y yo que sé. Y aparte que no penaliza tanto. Pero, tío, es que aquí... Es como el Dark Souls. Claro, a ver. Es que tú estás hecho para eso. Es una mecánica, ¿sabes? Pero es que aquí, que directamente te matan el Digimon. Y no hay manera de recuperarlo. Y hay muchos Digimon que simplemente te matan una vez. Pierde el primer corazón. Y a la mierda, ¿vale? A la mierda. No hay forma de... Debería que... Ahí está alguien, ¿eh? Hostia. Aquí debería estar Nanimon, ¿eh? Qué raro. Justamente aquí, gente. Debería estar Nanimon. Debería estar un poquillo más profundo. Dice que estaba donde Meramon. Qué raro. Yo ya he hablado con Nanimon. ¿Puede de amor buscar Digimon World Nanimon? A ver que... Tal y como suena Nanimon. Y perdona. Y gracias. Eh... Que hay que a mi poca vez poner con los niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Pero es por eso que se supone que salía justamente en esta zona. Que yo estoy aquí. Por eso ha venido corriendo, ¿sabes? Y sobre todo porque el tiempo vuela. Pero no está. A lo mejor estaría por aquí justamente al final. No, no, no. Juraría que estaba en ese mapa, ¿eh? Y se supone que estaba... Y hasta que tú no consigas a Nanimon... Se supone que el primero tiene que consiga a Nanimon. En la fortaleza de Euremón después de... No, 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 no. Pero yo digo la primera vez, la primera vez, la primera vez. En la fortaleza de Euremón después de que tú hayas derrotado a Euremón por segunda vez. No, pero esa no es. Eso es que son al azar. No, no, no. La primera vez siempre aquí. Eh... Bueno. Dale, pon Nanimon Meramón. A ver lo que te dice. ¿Eh? ¿Nanimón qué? Nanimon Meramón. A ver lo que te dice. ¿La qué? Meramón. Ahí está la tos de Cristina. Vale. Y dice que pedazo de canción ha puesto, amor. ¿Quién? FM Punk. ¿En dónde? Pues aquí dice la del pollo o algo así. ¡Ah! Que ha ido a buscar la del pollo. He olvidado que he participado a nivel C hoy. Una mierda. Voy a participar a nivel C. No, aquí no puedo ni ir a... Eso. Pon Recuit Benguide. Y pon, y pon, busca, pon, buscar Nanimon. A ver lo que te dice. Por aquí es verdad gente, que te sale bastante gente con... Para reclutar. En la Cien Tendino Región. Sí, pero eso es, digamos, la primera vez. Sí, aquí. La primera vez. Ah, ¿es ahí? Sí. Ah, en la Cien Tendino. Hostia, pues entonces gente es posible que sea ahí, en la Cien Tendino, ¿eh? Sí, en la primera encuentro solo. En la Cien Tendino. Hostia, pues vamos para allá. Yo creía que era donde Menamon, ¿eh? Juraría que tenía que ser donde Menamon, ¿eh? Pero bueno, voy para allá. Pero... Qué raro, gente. Juraría que no, ¿eh? Porque, no sé, me parece un poco raro. Bueno, aquí, ¿vale? Hay mucho Dillemon para reclutar. Así que vamos a intentar... A ver... Aquí tenemos bastante, bastante, bastante. Bastante Dillemon para reclutar. Si no te lo he dicho, en la pausa, si vemos que nos perdemos con Menamon, porque yo quiero ir por Menamon, pero, ¿vale? Quiero ir directo con Menamon. Pero si vemos que nos perdemos, lo que podemos hacer es... Juraría que aquí estaba Patamon, pero bueno. Lo que podemos hacer, si nos perdemos, ¿vale? Es en las pausas. En las pausas que haga, yo lo busco. Porque es que ahora ya los Dillemon que queda son muy concretos de... Ve aquí, habla con este y consigue esto. Ah, consigue... Hay uno, por ejemplo, que es... Chelmon. Creo que es Chelmon. Y para eso tienes que... Que abre con un periódico y el que te desbloquea una pecha, pero pecha, pecha de Dillemon. Vale, por aquí tiene que estar... Aquí está, este Dillemon, ¿vale? Caja, tócame y te haré y te horrorizarás. Vale, otra vez. Caja, no quieres estar aquí. Ahora tienes que hablar otra vez con él. Otra vez. Ya está. Vaya, asombroso, tienes agallas. Vas a hacer a alguien. Está bien, te ayudaré. ¿No vas a utilizar tu energía eléctrica para la ciudad? ¿Ciudad? ¿Qué es eso? Me resulta familiar, pero te ayudaré. Soy el Dillemon, mucho gusto. Y ahora, gracias a esto, la ciudad tiene luz por la noche. Es súper gracioso, porque eso, tiene luz por la noche gracias a esta estupidez. Cuando tú... Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver. Tú, gracias FM Punk. Este Dillemon, como he dicho, ¿vale? No soy bueno con el inglés, pero pone que todos los sitios en los que estés salen... Es que el Dillemon tú te enfrentas a él una vez, ¿vale? Te enfrentas a él una vez y... Como que luego se reparte por el mundo. Como que luego, ¿vale? Como que luego se reparte por el mundo, exacto. Y tienes que, como que buscarlo, ¿vale? Tienes que buscarlo. Y tienes que buscarlo en esas cinco áreas. No sale siempre, no sale siempre. Vale, voy a acabar contigo. Vamos a vencer a patamón. Tienes que buscarlo en esas cinco áreas, ¿vale? Es decir, tienes que estar... Es suerte, ¿vale? Porque muchas veces tú puedes ir a una área de esas que tú me has dicho y puede estar ahí. Pero puede no estarlo. Por lo que tienes que buscar por él. Simplemente lo único que tienes que hacer es buscar por el mundo. Es la única manera que tiene. ¡Venga, vamos, mi ballena! Tú sí que sabes. ¡Vamos! Hay que vencer a patamón, ¿vale? Hay que vencer a patamón tres veces, ¿vale? Es muy facilito. Hay que vencer a patamón tres veces. Y una vez que lo vencemos, listo. Venga, no veas. El ataque que tiene no es malo, ¿eh? Quita 300. Bueno, es ataque. Venga, vamos. ¡Pégale ahí una hostia! Ahí estamos. Vale. Mira, ¿me han llegado a esas estantes de manera natural? Sí. La verdad es que de manera natural. No le he dado nada. Luchando, luchando más o menos. Te subes estadísticas y esas cosillas. Hagámoslo de nuevo. De acuerdo. Tienes que ganarle tres veces, ¿vale? Hasta que se rinda, ¿vale? Pero pone que en todos esos sitios son los que se han animado. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Quería que habías puesto algo nuevo. Vale, vale, vale. Quería que habías puesto algo nuevo. Vale, le dije tres PM. Ahí está. Pues entonces vamos a ir a la ancien la primera vez y después vamos a buscar en estos lugares. En los lugares que tú me has puesto vamos a ponerlos. Y muy importante, me animo, es que tengo tanta insistencia porque es el que te amplía la mochila. Cuando lo encuentras una vez, te amplía la mochila una vez y cuando lo encuentras dos veces, te amplía la mochila por segunda vez. Es decir, es él el que te amplía la mochila. Por cierto, este PM medio y PM grande deberíamos utilizarlo. Cuando tengamos menos PM deberíamos utilizarlo para intentar tener la mochila un poco más liberada. Ya está, nos vamos a cargallar. Vale, se muere. Y ahora por última vez, vamos al último y hemos reclutado dos. La verdad es que es muy fácil, gente. Es muy, muy, muy fácil. Estos dos eran súper fáciles, vaya. Solo un poco más, vamos, una vez más. De acuerdo, ya está, esta es la última vez. Después de esto ya se rinde. Vamos a darle un poquillo más, vamos a acelerar la cosa. Vamos a decirle, vamos a darle ya el PM medio, ¿vale? Ahí estamos. Ahí estamos, venga. Ya está, está muerto. Ala, venga. Ahí estamos. No he aprendido nada porque tampoco lo que hay que hace de viento. Yo no aprendo ataques de viento, aprendo ataques de tierra. ¿Vale? Vamos a ver. Ya está como enfadado, el pobre está ahí. No puedo ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué quiere ganar? ¿Qué debería hacer? ¿Qué quiere decir? ¿No tienes que hacer nada? Tengo mucho tiempo. Si es sobre el tiempo, ven a la ciudad. Allí hay Digimon de todas las clases. Suena bien. Iré, me llamo Patamón. Hasta luego. Hay algunos Digimon que se meten ahí como si fuera... Y ya está, se va. Patamón sin colpar a la ciudad. ¿Vale? Tiene ganas de comer porque ha luchado. Aquí... Esta es la factoría, ¿vale? Creo que por aquí tú podías entrar, ¿no? ¿Por dónde tú podías entrar? Oh, que quiere hacer caca. Hostia, pues creo... Ah, bueno, sí, sí. Justamente aquí al lado está la... El sitio ese de los bichos de caca. El sitio ese de los bichos de caca. Yo me explico muy bien. Aquí es. Venga, caca. Haz caca. Ya. Ala. Qué suerte, ¿eh? La verdad que lo estoy cuidando súper bien, ¿eh? No para de... Siempre, 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 siempre... Eh... La verdad que bastante, bastante bien. Tenemos que encontrar una zona que creo que era por aquí. Creo que era por aquí, gente. Que estaba Villomón. Y Villomón te increí... Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Yo decía yo, digo, es por esta zona, ¿vale? ¿Quién es? De ninguna manera. Ahora, lo que tienes que hacer, ¿vale? Es... Espérame. Tienes que como que intentar pillarle, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Tienes que como que intentar pillarle. Ya he vuelto. Tienes que intentar como... Otra vez, no, espera. Tienes que... Adiós. Si seguimos así, tal vez debería esperar aquí. Vale, lo que tienes que hacer, ¿vale? Es intentar irte. Creo, ¿eh? Creo. Creo que lo que tienes que hacer. Creo. Voy a guardar por si acaso. Creo que es intentar irte. Y ahora, quizás espere. Esperar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Está bien, Kegi. Líbrate de Villomón. Es lo único que hay que hacer. Es decir, tú te intentas ir. Tú te intentas ir. Kegi se encarga de Villomón y lo atrapa. La verdad que hay algunos que son muy fáciles. Y sabe el truco. Ha ido a un lugar equivocado. ¿Cómo que ha ido a un lugar equivocado? Ah, vale. Que hay que tenerlo aquí en la esquina. Hay que llevarlo a la esquina. Vale, vale, vale. Esto es muy fácil. Vale. Ya he vuelto. Otra vez no, espera. Creo que... Creo que... ¿A dónde? Adiós. No. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, a ver. Creo que hay que llevarlo... Ahora Villomón, ¿dónde está? Está aquí abajo, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí hay donde está Villomón. Ahora sí. Ahí, ahí. ¿Ves que lo persigue? ¿Cómo se hace? Espera, espera. Mueve, vamos a ver. Vale. Ahora sí. Ahora lo trae para ti. Villomón lo trae para ti. Y tú estás ahí y lo atrapas. Eso, 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 eso. ¡Ey, buenas migues! ¿Qué tal? Hemos estado aquí hablando... Vale. Ah, joder. Pues no sé que muy bien cómo hay que hacerlo, ¿eh? Ahora. En la esquina. Era en la esquina. Ya lo hemos atrapado. ¿Qué tal? Está... La emboscada ha sido un éxito. Ayúdame. Eh, tranquilo. No somos los malos. Y dice... Mmm, tú eres el famoso Digimon secuestrador. Creo que todo el mundo está equivocado. Y se cae allá en plan... Intento convencerte. Entiendo. Es fallo mío. Iré a la ciudad. Villomón se incorpora a la ciudad. ¿Vale? Es decir, por ahora todo bien. Y ahora lo que vamos a hacer, gente... ¿Vale? Vamos a intentar... Creo que Key quiere bajarse. Creo... Vamos a intentar, gente, ya que tenemos a Villomón, que se ha incrementado. FBP ha canjeado premiar a tu mascota. Pues, vamos... Eh... Ahora mismo aquí no tengo nada. Te toca a ti. No, si no... Si Cristina no quiere, en el descanso como premio. Bueno, no. Cristina me voy a traer... Me voy a traer alguna comidita. La voy a dejar aquí. ¿Para qué ir? Lo que te voy a dar es... ¡Uh! ¡Venga! ¿Eh? ¡Hostia! Que le estoy recuperando vida, gente. Sin querer. Yo digo, ¿por qué no se recupera el PM? Porque le está recuperando vida. Me cago en la puta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está recuperándole vida. No pasa nada. ¡Etenas, Leily! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Patrick! ¿Qué tal? Toma, amor. Ahí tiene. Aquí tiene la perra. Trae. ¿Dónde está la Keggy? ¡Tres para acá! Tenía sed, la pobrecita. Tenía sed. Espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía sed. Tiene ganas de ver a FM Punk. Toma. Toma, Keggy. Toma. Toma el premio. Ahí está. Comiendo. Dile gracias. ¡Gracias! Tú puedes quitarlo de las contracciones. ¿Cómo quitarla? Es que tienes que canjearla. Aquí en la coda. Ah, pues dale a retirar. Tienes que canjearla. Diciendo, marca como completada. Ah, vale, vale, vale. Porque si no, no te la pueden volver a pedir. Vale, vale, vale. Ok, pues por ahora está completada. Está completada, ¿vale? Le tengo aquí más comidita guardada. Que ella la ha visto. Así que ahora estará entusiasmada. Ahora va a estar ahí todo el rato. Va a estar entusiasmada queriendo, ¿vale? Pero ya está. No pasa nada. ¿Qué tal? Patrick, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Tenemos que ir, gente. Que creo que es por la noche. Tenemos que ir a... Muy importante, ¿vale? Tenemos que ir a... A por... A por la planta. A la sabana. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Vale? La sabana. ¿Qué hay aquí, mi niña? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Vale, vamos a ir a la jungla, ¿vale, gente? Eh... ¡Ay, tío! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a luchar un poquito. Migue, no te has perdido tampoco mucho, ¿vale? No te has perdido tampoco mucho. Sí, imagino que estará Migue por aquí. Porque ha dicho buenas. Que no te has perdido tampoco mucho, ¿vale? Ha estado nada más un poco lo que dije que iba a decir al principio, ¿vale? Lo de unas cuantas anotaciones al principio. La verdad, sí, muriendo de calor. La verdad es que hace mucha, mucha calor, ¿eh? Pero mucha, mucha calor, ¿eh? Horrible, ¿eh? Joder, la ballena. Le están metiendo una puta paliza, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Ahora me toca a mí. Dios mío, le están metiendo una paliza. ¡Vamos! ¡Pégale ahí, una hostia! ¡Pégale ahí! ¡Vamos, mi ballena! Y se queda el pollo así, se queda el pollo así. El pollo mola. El pollo. A ver, con Katori Món mola mucho. Pero se ha quedado ahí como embobado. Se ha quedado así mirando al cielo. ¡Qué hermosa! Estoy, estoy. Ah, sí, sí, es Katori Món. Sí, la verdad es que ha venido una calor, pero una calor de golpe. Que te cagas, ¿eh? Se lo estaba diciendo a Cristina que una de las cosas que más me gusta de Magus... ¿Eh? ¿Tienes más sed que X? Baja la que tenía, que la he interrumpido porque tenía mucha sed. Ah, la pobre, la he interrumpido. Hostia, ahora tiene ganas de dormir. Será cabrón. Y ella seguramente tenga ganas. Que seguramente la pobre tendrá ganas de seguir bebiendo. A ver... El calor ha venido para quedarse. Sí, sí, la verdad es que ha venido un calor que no vea, ¿eh? Espera, 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 espera. ¿Cómo era para la parte...? Había una parte, gente. No, ha ido para la pariamos. Espera, 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 espera. Había una parte... No me acuerdo cómo era. Pero había una parte que tú... Es que no quiero que duerma todavía, gente. No quiero que duerma todavía. Porque a ver si me puedo enfrentar metal mamemón. Es cocarimón, pero falso. El original está en el pantano. Está en el pantano, ¿de verdad? ¿De verdad está en el pantano? Había una parte, gente. Creo que era esta. Donde te puede salir metal mamemón. Que es lo que a mí me interesa. Te puede salir un poco al azar. Al azar. Es decir, que no es que... Aquí. Aquí era. A veces te sale, a veces no, ¿vale? Simplemente entra y salí todo el rato hasta que te salga. Es que de otra manera no hay, ¿vale? Voy a dejar que duerma. Bueno, antes de nada voy a darle de comer. Y ahora sí le voy a dejar de dormir. Que duerma. Vale. Necesitamos, como he dicho, necesitamos muy fuertemente... Lo de ir a la jungla de una vez, ¿eh? ¿Dónde estás las estatuas? ¿Sí? ¿Ah, sí? Joder, pues en el pantano. Vamos al pantano. Joder, ya se ha pasado el día. Ya se ha pasado el día. Y el gilipollas. Ya me cago en la puta. Nunca vamos a hacer lo de la planta, ¿eh? Me mataron en un juego y me enfadé. ¿Te enfadaste? ¿En qué juego te has matado? ¿En qué juego te has matado? Pues esto es simplemente, gente, intentarlo. Si tú escuchas a la gente esta. A la gente este que da porrazo. Pum, pum, pum. Caminando es que no... No sale. ¿Vale? Es un poco al azar. Es que es lo que he estado buscando la guía. Que no te creas que no es nada... Que no es nada ciencia. Entra y salir todo el rato. Hasta que salga. Así que nada. Lo he intentado una cuantas veces más. Y si no sale, pues a la mierda. Pues nada. Nos vamos. Y como he dicho, no sé a dónde ir, Migue. Voy a... Necesito... Migue, ¿qué rota está la maga peliblanca del grupo de Claude? La maga peliblanca. ¿Quién es esa? Eso lo quiero jugar, pero está un poco carete. La verdad que el Persona Royal está genial, ¿eh? Tenemos bastante piloto automático, ¿eh? Pero claro, lo malo es que ahora ya es por la noche, ya es por de día. Ya no va a estar la planta. Deberíamos irnos al pantano ya que está por aquí cerca. Porque en la fábrica yo creo que todavía no podemos. Aparte, que creo que es un enemigo bastante fuerte. ¿Vale? Lo de la fábrica. Aparte, que tiene que llegar a un tiempo concreto. Creo que es el punto arriba. Justamente que esté el puntito justamente arriba del todo. Creo, ¿eh? Creo. Vamos al pantano, Migue. ¿Tú me dices dónde está Gokatonimón? Porque yo no tengo ni puta idea, ¿eh? No sé de lo que estoy hablando, ¿eh? A ver, mira qué gracia. Está un Drimo Gemón aquí. Vale. Quiero hacer lo de Nanimón antes de que me muera la ballena. Y quiero... Joder. Vamos a ir para allá. Tú dices dónde estaban las estatuas. Eso era, digamos... Tú dices que lo de las estatuas era justamente la parte de... De donde hay neblina, ¿no? Donde había neblina, ¿verdad? Vamos, venga, pégale ahí. Pégale una hostia. Ahí estamos, no veas. Ahora la ballena se va a volver buena, ¿eh? Justamente al final. Es un poco el laberinto del pantano. No sé cómo llegar a la estatua. Pues muy bien. Bueno, no pasa nada. Vamos para el pantano. Vamos a conseguir el Gokatonimón. Una vez que llegamos a Gokatonimón, hay que hacer algo especial. Hay que hacer, yo qué sé, algo especial. Aquí lo bueno que... Tanto en el pantano como... Mierda. Tanto en el pantano como... No sé por qué. Pero está súper... El micro. Desde ayer. No entiendo... No sé muy bien el por qué. Pero es que ahora mismo no puedo mirarlo. Te tengo que mirar unas cuantas cosillas. Después lo miraré. Tiene hambre. Después, cuando haga la primera pausa, lo miro, gente. A ver. Tienes que hacer un... ¿Un qué? Has canjeado para hacerme un dab. Dice... ¿De qué os va a hacer este juego? De Play 1. Es de Play 1, que fue un emulador, pero no sé por qué. Pero últimamente tengo un poco la torre un poquillo... El micro un poquillo caliente. No lo sé. No sé si es que se ha desconfigurado un poco lo de... Puede ser que hace calor. Sí, o será que simplemente es que hace calor. Simplemente. Puede ser. Simplemente dice Miguel que haga un dab. ¡Das para Migue! Ya dice Migue. No, no. No tienes que hacer nada. ¿Te imaginas? En plan, solamente estar ahí. Y yo... Migue. Adiós. He manchado... He manchado el teclado de café, gente. Y no solamente... ¿Qué? Ya la he liado como yo. Ya la he liado como yo. Y aparte, es que ha pasado media hora. Así que es el momento perfecto. No, no, no hace falta, no hace falta. Es el momento... No, porque me trae un trapo. Es lleno el teclado de café. Pero más aún, más importante, gente, que ha pasado 30 minutitos. Así que lo que vamos a hacer... Como he dicho, que estoy un poquillo ahí... Pausa, pausa el vídeo. Pausa para música. Pausa para música.